Empecé a trabajar con niños con autismo con un método muy específico y después empecé estudié la maestría en educación especial y me especialicé yo trabajaba meramente con niños con autismo ok pero a mí siempre porque trabajaba en un centro de atención del lenguaje entonces pues todos los niños que iban ahí eran niños de pues ceceo y no puedo decir y entonces como que eran problemas muy sencillos pero de repente llegan mamás con niños de que mi niño no habla o sea no habla y tiene cuatro años y nunca ha hablado y aparte tiene conductas y se pega y hace entonces se daban cuenta que era un cuadro de autismo no nada más era como de una situación de lenguaje entonces este como yo era el psicólogo de niños a mí me pasaban los más complicados entonces pues bueno no aprendí ahí porque había aprendido desde antes mi método y empecé a trabajarlo así increíble y me iba muy bien la verdad es que mi mamá me decía ya o sea te va muy bien porque tenía esta lista de espera de pacientes de que querían trabajar con es que supe de un muchacho que se llama Alan Slim y es muy bueno no sé qué entonces generalmente son mujeres las que atienden a los niños entonces era pues el doctor está guapo quiero con el doctor guapo no no de verdad era porque porque había buenos resultados y había como una cuestión como de autoridad con con la figura masculina de ser como con el niño entonces como que respondían distintos los niños a veces no y bueno la técnica también era bastante buena pero mi mamá ya me decía oye ya abre tu centro solo echa raíz cómprate un terreno este y yo mamá es que no me quiero quedar aquí en mexicali no quiero no quiero echar raíz aquí pues amo mexicali y no sé o sea siempre sentí este yo siempre le decía a mis amigos me voy a ir a méxico un día a estudiar actuación y voy a ser actor y pasa pasó el tiempo y pasó el tiempo postergando la vida y las decisiones lo decías incluso antes de estudiar claro claro yo sí yo sí a teatro desde los 14 años o sea esto no fue como de la noche a la mañana de mañana un día me levanté dije quiero ser actor pasaba de desde siempre y pero era un sueño guajiro y más a veces en el norte se tiene mucha esa creencia de de pensar de de pues bueno qué vas a estudiar de administración de empresas abogado doctor pues sabes o sea como que no es como yo era méxico a ser actor y hace 20 años tengo 37 eran 37 años era muy limitado el pues las opciones que había como para estudiar y entonces no era era una locura que dijeras pues voy a estudiar baile voy a estudiar actuación voy a estudiar algo de artes decían a ver mijito pues primero estuve una carrera serie y luego ya haces lo que quieras entonces hasta eso que mis papás siempre fueron muy muy liberales en ese sentido de que mi papá estaba loco siempre ha estado loco y y siempre ha sido de que ándale mijito te voy a presentar vamos a méxico yo te voy a llevar con la patichapoy con la sabes o sea como yo papá de dónde sacas esas ideas pero era patichapoy exactamente no no pero él quería ir a tocar la puerta y ya no sé ideas que él pero qué padre ajá entonces se lo agradezco mucho este y y un día no sé siempre iba al cine decía yo quiero estar ahí yo no voy a estar ahí o veía la televisión mi abuela veía demasiadas telenovelas este y me sentaba a verlas porque yo decía no gustan pero ve ándale mira acá hay una novela de niños carrusel de niños no o el abuelo y yo y entonces me sentaba y fueron mis primeras novelas que vi o sea de qué padre qué bonito está cool no luego luego mi abuela era como muy crítica de todo como esa es muy mal actor esa es muy buena actriz esa dirección no me gustó y luego así ya sabía lo que iba a pasar en cada escena porque de tanto que las tenías estudiadas ya sabes que pasaban entonces este era muy chistoso mi abuela y un día yo dije yo quiero estar en esa caja negra y que mi abuela me vea o sea como que era como una certeza y un deseo como no sé y muy interno curioso lo traía nadie en tu familia se dedicó a esto antes no nadie mi papá toca la guitarra y la ronda ya había había sangre de arte y de cosas sí mi papá pero pero en general así como que dijeras tú un linaje si de la familia no no y cuándo si eres venir de acá o sea cuando dices a los 29 a los 28 hice un casting acá para el sea me un amigo en común me dice oye pues van a hacer un casting quieres entrar este pues yo pues sí quiero hacer casting ya me dice pues está el día ya vine compré mi vuelo y llegué y compré estuve aquí una semana hice el casting súper así de que no sabía ni qué me iban a pedir no sabía nada este y ya me regreso a mexicali a trabajar con mis niños y ya estaba yo un día trabajando con mis niños recibo una llamada me acuerdo justo dónde estaba y con quién estaba y recibo la llamada y me dicen oye estaba con un niño estaba estaba dando terapia a un niño y en eso recibo la llamada y me dice oye hablamos del sea este quedaste en tres semanas ya tienes que estar aquí empiezas tus tus cursos y yo o sea no sabes la felicidad que me dio si hasta voltea al niño voltea a ver al niño y dije ya me voy